Música ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Era! ¡Bien, el entera! ¡Bien, el entera! ¡Bien, bien, bien! ¡Y el portero también! ¡Bien, el portero! ¡Bien, el portero también! ¡No! ¡No, tú lo mismo! ¿Vale o qué? Los demás son 5, 4 y 1, ¿vale? Son 4 desde estos campos ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Listo! Ahora digo que me vayamos a masticar. No, no quiero que os quede colgados, eh. ¡Ven, ven! Si salimos al equipo entero, salimos al equipo entero. Si saca el equipo arriba de puertas, salimos al equipo entero a presionar. ¿Vale o no? pero no a uno, mira esto es aquí, este es el campo y el delante aquí, el equipo va a un dedo para arriba o para abajo, y esto es lo que manda esto es lo que tiene que llevar el equipo para arriba y para abajo, ¿vale? Antonio saca el equipo cuando se va a traer, no te de miedo saca el equipo, no te de miedo, porque si estamos encerrados nos van a tirar 20 veces, si saca el equipo nos van a tirar 20 veces, ¿vale? y yo, vamos a hacer algo hoy, ¿no? que nos trae a quedar un padre aquí tan lejos, tan temprano, a estos no son tan buenos, les podemos ganar, si salís con ciencia hoy, si nos gana, les ganamos seguro, ¿vale o qué? pues la búsqueda acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera parte, la habilidad de facilidades, ¿no? Porque ahora la segunda parte es 1-1 Y con cuarta vacancia de la pago ¿Cuánto lo ha tirado arriba? Y yo sin ir desde el principio, hombre Pero bueno, está bien, hombre Esta parte también está bien Pero queda como peñito La verdad es que el niño, mira Está bien ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí está bien!